Hola a todos, soy Héctor de TheDojo MX, hoy quiero hablarles sobre una librería que se llama HOG, que es una librería para crear APIs muy fácilmente y la verdad es que este es un paquete bastante flexible que te permite crear APIs de tres tipos, que son APIs que puedes consumir mediante la consola, APIs que puedes consumir como si fueran una biblioteca y APIs para consumir mediante HTTP, este paquete HOG es una hermosura de paquete que te ayuda a hacer una API de manera muy rápida, que tiene un montón de funciones, entonces te voy a platicar un poquito de cómo se usa, te voy a enseñar una pequeña muestra y todo lo demás lo puedes ver en la documentación, una de las cosas buenas que tiene es que te permite hacer APIs con muy muy buen performance, por ejemplo se compara, es la tercera más rápida con las que se ha comparado, creo que aquí todavía no está FastAPI, pero bueno, te voy a enseñar unos pequeños ejemplos, aquí de hecho están, pero quiero que los veas corriendo, entonces te voy a mostrar unos pequeños ejemplos que si te metes a su página que es HOG.REST puedes ver aquí en la documentación los ejemplos, pero me gustaría más que los vieras corriendo directamente, voy a crear un archivo que se va a llamar main API, le voy a poner main simplemente, y lo único que hay que hacer es empezar para importar HOG, después tengo que usar un decorador que es HOG.GET y aquí le voy a indicar en qué en qué ruta quiero que acceda a esta función y voy a ponerle simplemente un hola mundo. No va a recibir nada, pero va a regresar una cadena que va a decir hola mundo. HOG se encarga automáticamente de envolver esta respuesta en una respuesta correcta, tanto en HTTP como en JSON, que es el default. Ahora vamos a correrlo, entonces tengo que correr HOG-F y el archivo que va a correr, y aquí después de un bonito saludo, si se puede ver, va a empezar a servir en el puerto 8000. Entonces voy a hacer la prueba. localhost 2.8000, aquí está. De hecho me devolvió directamente la respuesta porque esta es la esta es la ruta que le pedí. Si le pongo otra ruta, le voy a poner otra ruta, lo voy a poner diagonal, hello world, de hecho va a recargar automáticamente y cuando le pida aquí me va a mandar un 404 como es normal porque no existe esta ruta, pero me da una documentación automática. No tiene mucho porque no le he puesto, pero si ves, ya hizo bastante por mí. Creo los handlers automáticamente, qué tipo de respuesta espera y qué tipo de respuesta da. Entonces vamos a poner algo un poquito más elaborado, por ejemplo, voy a describir la IP aquí. Esto es un API de prueba para mostrar qué bonito es HOG. Y ahorita que recargué la documentación, vas a ver esta documentación aquí. Aquí está, esto es un API de prueba para que veas qué bonito es HOG. Me fallé un poquito la documentación porque tiene enters, pero ya lo tienes. Y lo mismo aquí, puedo describir rápidamente qué hace mi función. Esta función saluda. De hecho, si no le pongo nada aquí en la ruta, lo que va a hacer es que va a agarrar automáticamente el nombre de la función. Entonces, fíjate, aquí está la función hola mundo. Puedo hacer otras cosas como, por ejemplo, versionamiento automático. Si le digo que esto es la versión 1, versión 1, lo voy a decir que es la versión 1, y puedo crear otra ruta. Igual esto va a crear automáticamente una ruta diferente para esta versión. Y puedo crear otra función que se llame exactamente igual. De hecho, lo voy a hacer como copia para que veas. Aquí está. Pero esta es la versión 2. Voy a cambiarle la documentación un poquito. Esta es la segunda versión. Y lo voy a poner aquí hola mundo 2. Entonces, ve cómo me va a automáticamente mostrar las versiones del API. Y también cómo se usan. Entonces, simplemente se llamo aquí localhost 8000. Aquí está la versión hola mundo 2. Pero si le cambio la ruta para la versión 1, automáticamente la tiene. Entonces, otra de las cosas que HOG hace muy bien es ayudarte a versionar automáticamente. Como te decía, HOG, así de fácil es de usar. Igual de fácil es de hacer deploy de él. Simplemente lo pones en un servidor junto con su Gunnicorn. Y así de fácil tienes una API que automáticamente te sirve para versionar, para documentar y para crear otros tipos de APIs. Como te decía, HOG tiene otros tipos de APIs que no solamente son HTTP. Puedes usar la versión local. Y esto te da las mismas funciones que acabas de ver ahorita. Versionamiento, documentación automática y descubrimiento sencillo de funciones. Pero para que lo uses como si fuera una biblioteca. O sea, te permite crear una API para que lo uses como biblioteca para otras personas de manera muy sencilla. Y tiene otro todavía más que se empalma un poquito con otro que platicamos aquí en el canal con Begins. Se llama CLI o HOG.cl. Esto te permite crear utilidades de consola como si fueran igual APIs de manera muy sencilla. Igual con documentación automática y versionamiento. Entonces te invito a que le eches un ojo. Aquí una de las cosas que mencionan es que te permite hacer microservicios de manera sencilla. Yo no lo he usado para eso. Pero te puede servir bastante bien para crear APIs sencillas. Otra de las cosas que me gusta es que te permite tener filtros. No solamente estás atado a JSON. De hecho, puedes ver aquí en Learn. Tiene una cosa que se llama filtros. Bueno, yo les digo filtros porque estoy acostumbrado a que se llaman así en otros lados. Pero aquí se llaman directivas. Te permite crear tus propios decoradores para que puedan servirte para dar respuestas o para procesar la petición de manera diferente. Te invito a que le eches un ojo y esperemos poder hacer un pequeño ejercicio más grande de algo real con HOG más adelante en el canal. Comenta si te gustó este tipo de review de biblioteca. Y haremos más de este tipo si te gustaron.